Miro las fotos y quiero buscarte, dime para que lo voy a negar Si se me nota el mirarme a los ojos y no lo quiero ocultar Entiendo que la relación es huile, a ser difícil es y no se intenta Pero ven dime porque ahora nos huile, piénsalo nomás Dime que nos podría pasar, dime si piensas alguien más para dejarte de pensar Piénsalo nomás, no me puedes dejar así Recuerda que aunque estemos lejos, sigo siendo para ti Y todo de mí Y todo de mí Honestamente no sé ni cómo olvidarte y no me importa, no lo quisieras saber Ya llevo noches que te sueño y por las tardes me siento solo sin tener a mi mujer Y te comprendo si no quieres intentarlo, de nuevamente tendré que dormir sin ti Si un día me extrañas o la pienses en llamarme, subió el volumen por si un día llamas aquí Piénsalo nomás, dime que nos podría pasar, dime si piensas alguien más para dejarte de pensar Piénsalo nomás, piénsalo nomás, no me puedes dejar así Recuerda que aunque estemos lejos, sigo siendo para ti Piénsalo nomás, piénsalo nomás, dime que nos podría pasar Dime si piensas alguien más para dejarte de pensar Piénsalo nomás